Y a esta hora en nuestro canal U nos ponemos en contacto con representantes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, en los diferentes sectores, en agrupaciones políticas. El tema que nos convoca es el comedor universitario, que durante todo este tiempo de pandemia estuvo cerrado, estructura edilicia afectada al vacunatorio, luego con la convocatoria de la Escuela de Oficios y ahora con esta reapertura que se viene, pero con algunas cuestiones que están observando desde distintos sectores estudiantiles. Está Laureano de Paoli, que es conciliario de la Bisagra, y está Juan Pedro Molinero Lorenzo, que es secretario de los estudiantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación. Referentes, obviamente, de quienes van a la facultad, a cada una de las unidades académicas, y que se nutren del comedor universitario tan necesario en estos tiempos. Ustedes plantearon, chicos, una problemática. Quiero que primero Juan Pedro me cuente cómo han observado ellos esta inminente reapertura del comedor universitario. ¿Cómo estás? Todo bien, bueno, un gusto. Muchas gracias por contactarnos y, bueno, por hacer también visible esta problemática que está surgiendo hoy en día con lo que es el comedor universitario. Bueno, si bien esa introducción que hiciste nos parece muy acertada, pero, bueno, a nosotros nos preocupaba, por sobre todas las cosas que, volviendo de un año y medio, digamos, dos años, en realidad la pandemia medio que todavía no terminó, si bien ahí ya estamos un poco más tranquiles, todavía, bueno, siguen habiendo casos y demás, pero la presencialidad, la mayoría de las unidades académicas de la universidad está siendo una, digamos, está siendo efectiva, si bien hay algunas otras unidades que siguen virtual, nada, la mayoría está siendo presencial y, bueno, y el comedor universitario, que es un derecho histórico en la universidad, en el cual siempre funcionó, si bien estuvo afectado, como bien decías, por el vacunatorio, en lo que fue todo el proceso de pandemia, donde, bueno, había que vacunar masivamente a la población, hoy en día, nada, creemos que la situación de la universidad y el contexto sanitario es otro, entonces, ¿por qué no volver, digamos, a su funcionamiento anterior, digamos, al prepandemia, por así decirlo? Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que planteábamos era que, si bien no estamos en contra de las becas Nutrirse, porque es una realidad que nunca estuvimos en contra de las becas ni nada, pero sí creemos que, digamos, tiene que poder abrirse, digamos, para todo ciudadano universitario, no solamente estudiantes, sino también para los no docentes, para los docentes y para los distintos funcionarios, como venía funcionando hasta 2019. Bien. Laureano, desde una agrupación política importante, como es la bisagra, donde ustedes recogen las inquietudes y también los reclamos, ¿qué han notado a partir de esto que Juan Pedro planteaba de las becas Nutrirse? ¿Hay algún tipo de restricción que a ustedes les preocupa? ¿Cuál es el reclamo que perciben de los estudiantes y las estudiantes? Sí, lo que está sucediendo y que lo que genera principalmente preocupación es que hay una especie de recorte encubierto del presupuesto del comedor, entendiendo que el comedor antes de la pandemia funcionaba de una manera en la que, además de un monto de becas que había, había cupos y había raciones para compañeros y compañeras estudiantes, compañeros y compañeras docentes y también los docentes que se acercaban al comedor y con un módico precio, que en ese momento creo que el último precio fueron 4 o 5 pesos, podían comprar su menú, que estaba enmarcado en una política que entendía que para poder estudiar bien es necesario una alimentación equilibrada que acompañe todo el esfuerzo académico que hacen los distintos claustros. Lo que está sucediendo hoy es que después de la pandemia, en la pandemia el comedor no funcionó por distintas cuestiones, primero por el aislamiento social preventivo y después porque estuvieron los vacunatorios. En la pandemia, a raíz de un proyecto que presentaron de distintas secretarías de asuntos estudiantiles de las facultades y con distintas bancadas estudiantiles en el superior se propuso que se creen estos bolsones de comidas que después se transformaron en la beca Nutrirse, que era para cubrir, aunque sea, los márgenes de las becas del comedor. Lo que sucede ahora es que el comedor reabre y no está abierto al público, por así decirlo, solo van a poder acceder al comedor quienes obtengan las becas Nutrirse. Los compañeros y las compañeras, estudiantes, docentes y no docentes, que antes iban al comedor con su credencial y compraban el menú, ya no van a poder hacerlo, solo van a poder hacer los quienes tengan la beca, que pueden optar por ir a comer al comedor o por un bolsón de comida también. Y eso nos parece grave también porque las solicitudes que hacían para rellenar el formulario de la beca eran cuestionables al menos. No solo pedían certificados de extrema pobreza, sino que también pedían tener un promedio mayor a cuatro, teniendo como tintes hasta meritócratas para poder acceder a un derecho básico como es la alimentación. Claro. Estaba pensando, y la pregunta es para ambos, para Juan Pedro, para Laureano, Bueno, ¿han presentado ustedes alguna nota? ¿Han propuesto algo? Por ejemplo, en este caso, la que está a cargo del comedor es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. ¿Han sido recibidos? ¿En qué instancia están? No sé, cuéntenme ambos, Juan Pedro y Laureano. Si querés, puedo, Lau, comentar lo que fue sucediendo en el directivo y después avanzamos hacia el superior. Pero bueno, nosotros la semana pasada, luego de que muchos compañeros y compañeras nos digan, che, ¿qué está pasando con el comedor? ¿Qué son las becas nutrices? Bueno, muchas preguntas que fueron surgiendo en las cuales nos encontramos con una situación en la cual no iba a ser apto, como bien decía el Laureano, para todo público. Entonces, decidimos presentar, como había un desfasaje de un día, digamos, entre lo que es el Consejo Directivo de la Facultad de Comunicación y lo que es el Consejo Superior, se sesiona los lunes en nuestra facultad y los martes en el superior, decidimos presentar una nota, en primer lugar en nuestra facultad, en nuestra unidad académica, que esa nota, digamos, mostraba una preocupación sobre lo que estaba sucediendo en el comedor y sobre todo con las becas nutrices, por todos estos requisitos que venía explicando recién mi compañero, y ahí, no solamente mostrar una preocupación e ir con esas preocupaciones al Consejo Superior al día siguiente, sino que también pedir a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la ONC una reunión en donde nos puedan contar bien por qué estaban llevando adelante este tipo de políticas, por qué no se iba a abrir el comedor para, digamos, libremente, y por qué todas las restricciones que tenía el formulario, y nada, y ver cómo poder avanzar en ese caso, nuestra preocupación era muy contundente, digamos, y bueno, en nuestro Consejo Directivo, si bien se mostraron ciertas preocupaciones, no salió como nosotros queríamos, porque, bueno, había distintos sectores que querían lavar un poco más esa preocupación, y por sobre todas las cosas, también nos encontramos con una dicotomía de información, digamos, por un lado había información de que era solamente para becas, de repente, y que era una sola inscripción, y de repente, en ese mismo día, no sabemos por qué motivo, nos encontramos con otro tipo de información en la página oficial, como de un día para el otro, de repente, y se iban a abrir más convocatorias, que eso nos pareció muy raro, y que se iban a cambiar los formularios. Entonces fue toda una discusión medio rara ahí en el Consejo Directivo, pero bueno, salió esa preocupación, y al día siguiente, con una propuesta mucho más contundente, por lo menos desde nuestro espacio, desde la bisagra, y algunas organizaciones también que acompañaron este pedido, sucedió lo que puede contar Laureano con mayor detalle. Sí, a raíz un poco de esto que venía contando Juan, de lo que sucedió en el Consejo Directivo de Comunicación, también hubo distintos pedidos en otras facultades, el Consejo Directivo de Filosofía y Humanidades, el Consejo Directivo de la Facultad de Artes, Ciencias Sociales también, bueno, se fue motorizando desde distintos consejos directivos, un posicionamiento en preocupación a lo que sucedía en el comedor, y el pedido de que la facultad interceda en el superior para que se pueda explicitar y que se pueda poner sobre la mesa cuál es la información y por qué se tomaron ciertas decisiones en el superior. Respecto al comedor, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. El martes anterior, en la sesión, se presentó sobre tablas un pedido de informes desde nuestro espacio, lo presentamos los conciliarios estudiantiles, pero por supuesto que tenía el apoyo de los distintos decanatos que forman parte de nuestro espacio interclaustro, y de los consejeros docentes, conciliarios docentes, que también forman parte de nuestro espacio interclaustro, que es VAMOS, y se presentó un pedido de informe, que por supuesto no tuvo mucho resultado, porque es una realidad que así es la democracia, y en el Consejo Superior el oficialismo hoy tiene una mayoría casi absoluta, y sí, aunque sea, pudimos discutir qué es lo que estaba sucediendo, y a raíz de esas discusiones se logró que se abran más becas, nutrirse, como decía Juanpe, pero la realidad es que eso no, o sea, ese árbol está tapando el bosque, porque la realidad es que hay estudiantes que capaz no quieren acceder a una beca, que quieren ir y pagar su menú, y acceder al menú, y acceder a una alimentación nutritiva y equilibrada, como lo hicieron siempre, y hay docentes, porque incluso con las becas nutrirse, los docentes y los no docentes tampoco van a poder seguir accediendo al comedor, porque es solo para estudiantes, entonces, sí, abrieron más becas a raíz de los pedidos que hicimos, y está buenísimo, está buenísimo que se destine el presupuesto a ampliar políticas públicas de inclusión, como son las becas del comedor, que ahora se llaman nutrirse, pero que son las históricas becas del comedor. Pero hay una realidad de que hay estudiantes, hay docentes y hay no docentes que se están quedando fuera del comedor, porque no van a poder acceder nunca a una beca, porque tampoco es correcto que accedan a una beca, lo que se está pidiendo es que puedan acceder al comedor como lo hicieron toda la vida. Bien, ha quedado clarísimo tanto Juan Pedro Molinero como Laureano de Paoli, la postura de ustedes, representando a una gran parte de la comunidad universitaria, y lo vamos a seguir al tema, porque seguramente en sucesivos días o semanas va a haber novedades, ya sea como repercusión de los trámites que ustedes han hecho y de los reclamos como respuesta, o ya sea esperando o reiterando el reclamo si estos no son atendidos. Le agradecemos en nombre de Canal U del Multimedio SRT la presencia en nuestro programa Data Universitaria, y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Nos vemos.